Esta es la historia tan triste que vivo Me desespero y me siento confundido Es que no tengo que conceder minutos este corazón Y me enloquezco si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que me desespera que vivamos Desconsolado y extraño tu pelo Con labios y sos, ojos negros Tu voz de forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado veo correr y pienso Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y nunca tanto yo sigo esperando que te beso No hay primavera, déjate, 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 déjate Soy los cabezas que dejaron la ropa de tu planta Que gracias a mi hijo te ha secado y este corazón Que se muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Disconsolado y extraño tu pelo Con labios y sos, ojos negros Tu voz de forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado veo correr y pienso Que corre un lado junto a tus recuerdos Y mientras paso yo sigo esperando que vivas No hay primavera, déjate, déjate, déjate Resulto salve ya, déjate, 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 déjate Resulto salve ya, déjate, déjate, déjate Desesperado veo este corazón Que te muere por ti Si tú no estás amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Esto es el único Y en Chaguarú